La pestilencia que provoca un manjol totalmente taqueado por las fuertes lluvias que han ocurrido estos días en Tipitapa Los habitantes no soportan el mal olor y es por eso que recurren a este medio para hacer un llamado a Enacal para su reparación total Este manjol cada que está dañado viene a repararlo pero a los dos días me decís que siempre el mismo problema se vuelve a taquear Este manjol ya tiene, bueno desde que lo hicieron cada vez que llueve él se daña por más que lo reparen al momento se vuelve a dañar ¿Y cuál sería la solución para que ya los pobladores estén tranquilos? Porque es una tufalera que dicen que cada que se taquea los niños son los que sufren Así es, eso es siempre, la única solución es que realmente vengan a volverlo a hacer y revisen toda la tubería en general Pero solo a venirlo a destaquear es mentira, se vuelve a dañar La gran problemática de este manjol no es de ahorita, sino que tiene más de 15 años con el mismo problema Los habitantes del barrio Rubén Mujoa necesitan que la alcaldía y la empresa de alcantarillado Enacal les ayude a reconstruir este manjol que se encuentra en el sector de los Villarenacho y Navilla Para terminar de una vez esa gran problemática Para Acción 10, Danilo Muñoz